¡Suscríbete al canal! Con mucha emoción, con esta visita, enmarcada en los 99 años de nuestra institución. Es un honor recibir a Alexis, Alexis Acosta, que es un atleta nacional con muchísimos logros y, bueno, una amiga de la casa. Tenemos la suerte de tenerlos este fin de semana aquí en Villa Caniás. Y, bueno, vamos a charlar un ratito con él de su vida y, más que nada, de toda la parte deportiva. Está su entrenador también, que nos está acompañando. Bueno, Alexis, buen día. Estamos aquí reunidos para, bueno, darte la bienvenida. No tuve la suerte de escuchar la terna recién, por eso quizás te vuelvo a preguntar cosas que ya has contado. Pero, al ser para medios de comunicación, está bueno que la gente pueda escucharte. Bueno, realmente, admirando tu trayectoria. Sabemos que es recién el comienzo de muchos logros, aunque son muchos. Contándose un poquito cómo fueron tus comienzos y, bueno, y aquellas personas que sueñan con ser como vos, también por ahí para el profe, cómo son los entrenamientos para los deportistas que sueñan con ser de alto rendimiento. Bueno, buen día. Buen día a todos, Villa Caniás. Y, sí, son muchos los logros que tengo. Son cuatro medallas para americanas, cuatro medallas de plata. Participé en tres para americanos, en tres mundiales. En el primero quedé décimo en la prueba de 100 y salto en largo. Y en los últimos dos mundiales, entré a la final, quedando séptimo. Tengo récord nacional en salto en largo con la marca de 5 metros, 77 centímetros. Y, bueno, esa es mi prueba a la que me dedico hoy en día. A veces corremos 100 metros, pero, bueno, ya estoy medio ahí como retirándome en esa prueba. Y, bueno, lo que es, las pruebas de pista son un poco más fácil. Corremos acá con Nacho, que es el guía. Él, además, también entrena, planifica, perdón. Y, bueno, para correr lo que usamos es una soga. Se dice que se corre en espejo, porque yo salgo en el pie izquierdo adelante y él sale con el derecho, entonces ya nos va a quedar el braseo. Bueno, vamos a ir los dos con el brazo hacia atrás y hacia adelante. Eso quiere decir correr en espejo, que los dos tenemos que ser una sola persona. Ya cuando descoordinás, ahí vamos medio tirineando de la soga, entonces ya se complica. No se lleva tanto tiempo para aprender eso. Ya enseguida empezás y vas y lo haces bien. Después, obviamente, que vas puliendo en pequeños detalles, pero generalmente se aprende bastante rápido. Por ahí un poco cuesta más las curvas cuando tenés que correr 200 metros o 400. Pero, bueno, como te dije, es mucho más rápido que el salto en largo. El salto en largo ya es más complicado. El guía se para detrás de la zona de pique. Nosotros no tenemos tabla, como es convencional, que va y tiene una tabla de, creo que 20 centímetros, ¿no es de ancho, Nacho? Así es. Y después nosotros tenemos una zona de pique, que es de un metro por un metro, ahí se coloca un polvo o una harina y queda nuestra marca. Desde ahí de esa marca se mide hasta donde caemos. Si nosotros picamos antes de esa zona, perdemos esos centímetros que está hacia la zona. Y lo que hace el guía es llamarme con aplauso y con la voz. Nosotros ya tenemos una marca que es de 30 centímetros, 30 metros desde la zona de pique hasta donde yo me paro. Y ahí lo vamos variando. A veces por ahí si tenemos viento a favor, viento en contra, si puede correr un pie más atrás o más adelante. Y lo que tengo que estar atento es a escucharlo a Nacho, ir atentos a sentir mi cuerpo, mi cadera, a ver cómo va, si voy corriendo con pasos amplios o pasos cortos y vengo con la cadera alta o baja. Tengo que estar sintiendo todo eso y además escucharlo a Nacho para tratar de no desviarme. Así que son muchas cosas en la cabeza. Al principio yo cortaba todos los pasos y ahora solamente cuento el de pique para tratar de tener menos cosas en la cabeza. Y a veces trato de que los últimos no cortarlo y que me salga ya en la automática. Para el entrenador, ¿cómo es el año 2019 en competencia? ¿Cómo se van planificando? ¿Cómo se van seleccionando los torneos? Y si tienen objetivo planteado para fin de año en lo que son metas, torneos, marcas. Bien. Este 2019 es un año súper cargado. Venimos de un año donde no hubo torneos internacionales, salvo el Open de San Pablo, en Brasil. Este año ya tuvimos ese Open, que es el de todos los años. Ya tuvimos dos Open Internacional, uno que se hizo en Buenos Aires y otro en Chaco. Acá en Argentina es la primera vez que se hacen dos Open. Donde aparte lo mejor de Argentina vienen algunos atletas extranjeros a ponerlo en el Open Plus. En el caso de la prueba de Alexis de salto al largo, vino el último campeón de salto al largo paralímpico de la categoría 11, que es de Brasil. Así que ya tuvimos varios torneos de nivel. Y lo que queda de acá en adelante son los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial de YPS, que es el Comité Paralímpico Internacional. Los Juegos son en Agosto y el Mundial va a ser en Noviembre. Los Juegos son en Perú. Dos semanas después que terminan los Juegos Panamericanos convencionales. Y el Mundial de Noviembre se hace en Luguay. Así que bueno, eso es lo que queda de este año competitivo. En cuanto a objetivos de Alexis, primero queda dentro de la lista de clasificación. Tuvimos un año con buenas competencias en general. Pero no llegamos a superar hasta el momento las marcas que pensábamos. Tuvimos muy cerquitos, con muy buena regularidad, pero no hemos tenido la suerte de ser súper asertivos en el momento del torneo. Entonces, la idea es tener la clasificación al Panamericano y revalidar su medalla. Ese sería su objetivo inmediato ahora en Agosto. Bueno, para Alexis, ¿cuándo te diste cuenta de que podías hacer lo que estás haciendo? Y bueno, realmente si has superado tus expectativas, creemos que sí. Y como siempre, por supuesto, admirando tu tesitonía. Bueno, me di cuenta que me gustaba el atletismo cuando fui una vez al torneo de Mar del Plata, un torneo de atletismo. Yo contaba hoy que había ido a la escuela de SEO para aprender el braille, porque había perdido la vista de grande y estaba cursando octavo, que en ese momento era LGB. Y bueno, tuve que empezar a aprender braille para poder terminar con mis estudios. Y ahí en la escuela de SEO me presentan al profesor de Educación Física, y él fue el que me integró en esto. Me comentaba que había un torneo en Mar del Plata. Me dice, che, Alex, ¿tenés buen físico? Dice, no, ¿te gustaría probar? Y le digo, bueno, no tengo ni idea. Le digo, me encantaría probar, pero no sé si me va a ir bien o no. Le digo, yo vengo de un pueblo de Catriló que me la pasaba andando a caballo, jugando a la pelota, corriendo carrera en la calle. Le digo, pero vamos y probamos, ¿no? Vemos y vemos a ver si me va bien o no. Lo que sí le dije de una era porque era mi hijo que iba a hacer en Mar del Plata y le digo, me encantaría ir porque no conozco el mar. Así que fue medio como una excusa de ir a conocer el mar y bueno, descubrí un deporte que me encanta y que además me ayudó a aceptar mi ceguera porque yo hasta ese momento no la aceptaba. Y fui a ese torneo, la verdad que ni me acuerdo cómo me fue o no me acuerdo las marcas, pero sí me acuerdo de haber conocido a gente que le faltaban las dos piernas o un brazo o que tenían parálisis cerebral y que los veía con unas ganas de que iban a competir, pero que le ponían todas las garras, que después de ahí se reunían, se juntaban, contaban chistes, se cagaban de risa y yo estaba ahí apartado, enojado con la vida. Muchas veces me decían por qué no me fui yo y se fue mi papá que no le faltaba nada. Estaba enojado conmigo mismo y dije que no podía estar pasando eso. Aparte, mi papá nunca me enseñó esas cosas. Él me enseñó a luchar, a seguir adelante y a partir de ese torneo dije que iba a aceptar lo mío que era solamente ser ciego, que después tenía todo y que podía seguir viviendo y ser feliz como antes. Hoy en día trato de decirla todo y que digan esa palabra ciego, muchos dicen no vidente o especiales. Y yo digo, no, tiene, sí, sí, bueno. No es que está mal, no vidente, pero bueno, anímese a decir esa palabra. Y volví a ese torneo con muchas ganas. Empecé a entrenar a Pampa, pero poco. Yo quería llegar más lejos, por lo menos, no sé, tener un torneo internacional y contacté al entrenador nacional de atletismo y nos conocimos por primera vez en un torneo en Córdoba, y bueno, le encantó cómo corría y decidió llevarlo al escenario y bueno, empezó todo. A mí empecé enseguida ya a tener el torneo nacional en 100 y 200 metros y después cuando descubrimos la prueba de salto en largo, me acuerdo él me dice, che, dice, tenés buena saltabilidad. Dice, no, ¿te gustaría probar este salto en largo? No, salto en largo para un ciego, digo, ¿cómo se hace? Yo digo, ¿por qué es saltar al vacío? Y bueno, él me empezó a picar de que me iba a llamar un guía, de lo que yo le contaba hoy. Y yo iba a cortar los pasos y bueno, saltar. Y lo probé y veía que era difícil y me gustó. Y ya en el segundo torneo, ya salté arriba de 5 metros, hice el récord nacional, así que bueno, y de ahí no paré más. Vamos a hacer una y una al profe. ¿Cómo aparece Alexis en tu vida profesional? Y si, recién cuando él dijo la medida, hiciste un gesto, como diciendo, por la cantidad de metros que he sorprendido, ¿hasta dónde crees que se puede llegar? ¿O hasta dónde puede llegar Alexis hablando, obviamente, de la parte deportiva? Y bueno, ¿cómo está hoy a nivel mundial, a nivel sudamericano? Bueno, sabemos por lo que creemos, por todo lo que nos han mandado de material, pero bueno, me imagino que vos has planificado todo, sabés dónde va a ir, quién va a competir. Bueno, esas preguntas. ¿Cómo llegó a tu vida? Y bueno, si te sigues sorprendiendo día a día. Bien, yo cuando arranqué a trabajar, Alexis ya tenía parte de su carrera empezada deportiva. Él estuvo desde el 2009, si no me equivoco, viviendo en escena. Yo arranqué a trabajar en el grupo de ellos en el 2013, entonces ya tenía algo de su formación. El gesto que hice fue porque es muy difícil que un chico en su segundo torneo salte más de 5 metros. Lleva mucho tiempo de trabajo. O sea, ya tiene bastante talento. Y sobre todo una personalidad como para olvidarse de los peligros como una amenaza, sino entender hasta dónde tiene que ser algo peligroso. Tiene la capacidad de abstraerse y en vez de asustarse, ser prevenido. Nada más. Por eso también hice la cara. En mi vida, como entrenador de deporte adaptado, en este caso de atletivo paralímpico, yo arranqué aprendiendo a trabajar con Alexis y otro chico con disminución visual. El coordinador nuestro nos dio a cada guía como de tarea ocuparnos de dos chicos. Entonces, cada uno tenía su grupito de chicos que seguía y a la vez todos trabajábamos juntos. Nos ayudábamos entre los profesores y los atletas. Muchas veces, el chico con disminución visual le ayudaba a Alexis en algunas cosas y en otras cosas directamente lo llevaba yo. Yo empecé a trabajar en 2013 cuando cambié el foco de mi vida deportiva a mi vida laboral. Y bueno, con la llegada de esta oportunidad de trabajo, para mí fue algo súper desafiante y a la vez entretenido, muy divertido. Y encontré, dentro de lo que es el deporte adaptado, un campo de desarrollo que no esperaba encontrar como tan lindo y a la vez con tanta posibilidad de crecimiento. No solo personal, sino hacia la comunidad también. Con lo que me decías de lo que proyectamos con Alexis, la idea es que este año esté saltando alrededor de 5.80 para los Juegos Panamericanos, que es lo que le permitiría estar peleando la medalla de bronce. Por el sistema de competencia, Alexis va a saltar solo en los Panamericanos, no en el Mundial, en conjunto con los disminuidos visuales. Entonces, no solo tiene que ganarle a los Juegos, sino también a los disminuidos visuales. Para que haya una situación de paridad, hay una tabla de puntuación que tiene que ver con las marcas que hace. Entonces, tanta marca de un ciego equivaldría a tanta marca de un disminuido visual. Él tiene la suerte, la desgracia, sino en la realidad, de que en el área nuestra de América está el último campeón paralímpico de Salta Largo, de la Categoria de Ciegos, y el que tiene el récord del mundo de Ciegos, de Salta Largo. Entonces, es muy difícil ganarle a ellos dos. Y en los disminuidos visuales hay muy buen nivel, pero no es superlativo como en Ciegos. Entonces, el tema de luchar una medalla a largo es difícil. No es imposible, es una prueba, como decíamos antes, es muy difícil ser asertivo, encontrar la tabla, que se den las condiciones. Y nos ha pasado que le hemos ganado muchas veces. Le hemos ganado porque yo me siento parte del equipo y estamos los dos en competencia. Le hemos ganado a gente que era mucho mejor en cuanto a marcas, con grandes niveles. Pero, con la capacidad que tiene Alexis de concentrarse y rendir, y de plantearse los desafíos, le hemos ganado a mucha gente que supuestamente era muy superior a nosotros. Así que, supongo que vamos a tener una suerte que la venimos ayudando con trabajo hace muchos años. Gracias. Bueno, para Alexis, ¿cómo se costean los gastos de viajes y de masters en un sponsor, en una beca que llega desde el gobierno? Porque, bueno, son muchos viajes y estar ahí entrenando al 100%, eso es lo que nos hace. Nosotros, bueno, tenemos beca de lo que es el ENAR y de Secretaría de Deporte. Lo único que ahora, bueno, Secretaría de Deporte ha recortado ya desde el año pasado, que viene recortando varias becas. Este año me tocó a mí, así que, bueno, me quedó solamente la beca del ENAR. Tuve que empezar a salir por el tema de las redes sociales, a buscar sponsors. Por suerte, bueno, se sumaron algunos. Tengo, no sé, ¿se pueden decir las marcas? Sí. Bueno, Under Armour que me da la ropa, toda la indumentaria deportiva, la verdad es que me ayuda un montón. Después tengo, bueno, varias marcas ahí que me dan planta abierta, que me da todo lo que es granola. Después tengo otro que me da todo lo que es fruta y verdura. Todas cosas, por suerte, alimentos orgánicos, que es buenísimo para los deportistas. Y me están dando una mano muy grande. Bueno, cuando me dijeron el tema de que me dan de baja la beca, me acuerdo que me fui a un colectivo y no sabía qué hacer porque pensaba mucho en mi nena. Digo, como que vamos a empezar a recortar un montón de cosas, o salir a buscar otro trabajo, pero bueno, que ya por ahí no sé si iba a poder cumplir con todo el entrenamiento. Y la verdad que fue muy difícil, pero bueno, me acordé que había pasado por un montón de cosas y esto no iba a ser una barrera. Así que bueno, me concentré más en cómo salir adelante, buscar algo que no me afecte tanto en la carrera deportiva, que pueda mantener el entrenamiento. Por suerte también se dio a conocer mi historia y he salido por varios canales de televisión y por radio y bueno, ahí se han sumado todos los sponsors. Así que bueno, y trato hoy en día de darle publicidad por mi Instagram, que es a costa Aleok, para devolverle todo lo que ellos me ayudan. Muchos de ellos también me han dado sus productos para que yo los pueda vender y tener otro ingreso. Y bueno, después también me dedico a trabajar a la tarde con los masajes, o soy masoterapeuta o reparar alguna computadora, por si tengo un PC. Y así bueno, puedo seguir con mis entrenamientos. Después cuando clasificamos y que vamos a estos torneos a poner como un Panamericano, un Mundial, ya va todo por parte del ENAR. Ya el ENAR se hace cargo de todo, del vuelo, del hotel. Ya ahí no tenemos gastos, son mínimos por ahí, para ir al aeropuerto y nada más. Y bueno, cuando si tenemos torneo acá, que tuvimos que poner el Open en el Chaco, bueno ahí si tuvimos que pagarlo nosotros. Pero bueno, yo soy atleta de Racing y Racing por suerte nos consiguió el pasaje. Así que por suerte me están ayudando bastante los sponsors. Así que si hay alguno acá que se quiera sumar, bienvenida sea. Está ahí Dry Sport también, que me ha ayudado, así que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, por mi parte, la última. Hablábamos meramente de lo deportivo, yendo un poco más a la vida, que por ahí para nosotros se hace complicado en algunos aspectos, por falta de esfuerzo, de dedicación, de convicción. Bueno, no deja de sorprenderme de lo que escuché en la charla, de lo que estás contando ahora. Cómo fue el click de... Porque bueno, sabemos que perdiste la vista, que creías, cuál fue el click para seguir, para avanzar. Y bueno, y obviamente por lo último en lo deportivo, tu objetivo personal, más allá de que recién el entrenador comentaba cuál es el objetivo del equipo, para lo que queda del año. Bueno, como antes contaba, es que fui un ciego adquirido. Cuando empiezo con el tema de la vista, la verdad es que me dolió muchísimo. Pero más me dolió cuando mi papá se enferma de cáncer. Eso para mí fue un golpe mucho más fuerte. Y él cuando empieza a hacer su tratamiento, y a veces que estaba muy cansado y que le dolía mucho. En mi última operación, él decidió acompañarme a hacer ese esfuerzo de voluntad. Y estuvo ahí conmigo. Yo me acuerdo que fuimos a la clínica, él antes de entrar al quirófano me decía que no tenga miedo, que confíe, que va a salir todo bien, que él iba a estar ahí. Después de ahí, bueno, salgo de la operación y al otro día volvemos a la clínica porque los oftalmólogos me tenían que revisar y sacarme los parches a ver si veía. Y la verdad que era difícil de explicarlo porque, como me habían colocado un aceite, veía como si estuviera bajo el agua, con un agua verdosa y que no distinguía bien lo que estaba delante mío. Y yo me fui de ahí ya triste, con ganas de llorar y mi papá, a pesar de todo eso, me alentaba y me decía que te quedas tranquilo, dijo que va a salir todo bien. Y después de ahí que nosotros volvemos y pasan unos meses y la enfermedad de mi papá avanza y mucho y él muere, para mí ese fue el peor día de mi vida. Y sentí que me quedaba solo, sentí que el mundo se me venía abajo y la persona que más amaba se me había ido, pero mi papá nunca me había enseñado eso. Él me enseñó siempre a nunca rendirme, a no bajar los brazos, como él luchó con su enfermedad y murió porque la enfermedad se lo llevó puesto, no porque él dejó de luchar. Porque él luchó hasta el último día, luchó por él, luchó por mí para que yo volviera a ver, me acompañó en esa operación y yo tenía todavía un resto visual. Entonces él se quedó conforme porque yo veía en ese momento, a pesar de que después más adelante esa operación no funcionó y yo quedé ciego, pero él se fue sabiendo de lo que yo veía y yo lo pude ver por suerte. Y seguramente que él ya se imaginaba lo que venía de que yo me iba a quedar ciego, pero sabía que él me había enseñado eso de luchar, de tener ese esfuerzo de voluntad y que sabía que yo iba a salir adelante. Y después cuando me pasa esto de que quedo ciego más adelante, me acordé de todo eso, me acordé de que tenía que salir a luchar, que tenía que aceptar mi ceguera. Yo me había encerrado en mi casa, al principio no quería saber nada. Me acuerdo que mis amigos me querían venir a visitar y yo le dije que no quería saber nada. Mi hermano me dijo que les iba a hacer pasar y yo le dije, bueno, me encierro en la pieza. Y él va, después me golpea la puerta de mi habitación y me dice, vale, ahí ya llegaron los chicos y los voy a hacer pasar la pieza. Y yo le dije, vos lo haces pasar y yo me encierro en el placar. Hoy me río, pero bueno, en ese momento me costó mucho y la realidad es que la estaba pasando muy mal. No estaba siendo feliz, veía a mis hermanos que se iban a jugar a la pelota o a ganar el caballo y yo quería hacer eso y no estaba siendo feliz. Entonces, bueno, me acordé de una promesa que le había dicho a mi papá de que iba a ser abanderado porque a mí me iba bien en la escuela. Y dije, bueno, voy a empezar a salir, a cumplir esa promesa, empezar a hacer cosas para él, que después más adelante me di cuenta que en realidad me estaba haciendo bien a mí también. Y bueno, cuando empecé en la escuela de Ciego, que me enseñaron Braille, bueno, lo primero que logré fue cumplir esa promesa. Y bueno, después como les contaba, el deporte también me hizo ese clic de aceptar que era ciego y bueno, de ahí a partir de ese momento nada ni nadie me pudo parar. ¿Y el objetivo personal deportivo para el año? Mi sueño máximo es ir a un juego olímpico, que es lo único que no tengo. Ahora a corto plazo va a ser tratar de estar dentro de la lista del Panamericano y ojalá sea el mundial, mi cuarto mundial. Pero mi sueño máximo es ser atleta olímpico. Muchos me preguntan también si me gustaría volver a ver. Y a mí me encantaría, me encantaría ver la cara de mi hija, ver a mi señora, a los cambios que tuvieron mis hermanos, mi familia, ver fotos de mi viejo. Pero bueno, ahora no es el momento, será parte del camino, lo veré en su momento. Pero hasta que no cumpla mi sueño, que lo voy a lograr, cueste lo que cueste. Y cuando esté muy cansado y el físico y la mente, que me digan basta. En ese momento me voy a aferrar al amor, como siempre me aferré al amor de mi viejo, al amor de mi hija. Y cuando esté en ese torneo y que no me salgan las cosas y que esté muy cansado, lo voy a recordar a él. Lo voy a recordar a la voz de mi hija que me grita de afuera. Me lleno de energía y le aseguro que en ese momento me pongo de pie y voy y doy el mejor salto de mi vida. Y recuerden esto, que el amor es la energía más fuerte de nuestra vida. Muchas gracias. 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 Gracias.